Acá planteo otro ejercicio sencillo que enseguida vamos a ver que se resuelve. Yo digo, a ver, el conjunto de las matrices reales de 2 por 2, una suma especial, por eso está recuadrada, el conjunto de los reales y el producto usual, ¿es un espacio vectorial? Si la definición de esa suma es la que está dada por esta expresión. Fíjense que acá la matriz X, simplemente la puse como X1, X2, X3 y X4 para no cansarme de escribir subíndices. Ahora, la definición de esta suma es que el primer término de la suma es la suma de los primeros términos, el segundo término es la suma del primer, el segundo término de la primera, más el tercer término, por así decirlo, de la segunda, o sea, como que transpuse esta, podríamos decir que es la suma, podríamos escribirlo acá, sería igual a la matriz X más, y esto sí es la suma usual de matrices, la matriz Y traspuesta. Pero, tampoco hay que complicarse la vida encontrando esa expresión, ni tampoco tampoco. Bueno, suponemos que yo quiero ver si con esta definición de suma, esto es un espacio vectorial. Primera acción era la ley de composición interna para la suma. A ver, si yo tengo dos matrices, las tengo escritas acá, que pertenecen al espacio de las matrices de reales de 2 por 2, la suma, aunque esté definida así, sigue siendo una matriz de 2 por 2. Esta se cumple, porque todos estos elementos son reales y la matriz es de 2 por 2. No voy a hacer la cuenta porque está ahí, a la vista. El axioma 2 plantea a ver si es asociativa. Vamos a ver. Supongamos que yo tengo X1, X2, X3, X4 sumado con Y1, Y2, Y3, Y4, y eso a su vez sumado, siempre con esta definición de suma, la nueva, a Z1, Z2, Z3, Z4. ¿Será esto igual a X1, X2, X3, X4 sumado al resultado de Y1, Y2, Y3, Y4 más Z1, Z2, Z3, Z4? Bueno, podemos hacer acá el planteo, y la verdad que no sé si va a dar o no, pero si no falla este, falla el que viene de la conmutatividad, seguro. ¿Cómo sería la suma de esto de acuerdo a esta definición? Y me queda una matriz de 2 por 2 donde tengo X1 más Y1, X2 más Y3, X3 más Y2, X4 más Y4. A esto lo voy a sumar con Z1, Z2, Z3, Z1. Y debería ser igual a X1, X2, X3, X4, más la suma de estos dos, que es Y1 más Z1, Y2 más Z3. Estoy aplicando a este par de matrices esta definición, o sea que este lo tengo que transponer o sumar el segundo con el tercero. Y acá me quedan Y3 más Z2, Y4 más Z4. Hago esta suma, volviendo a aplicar la misma definición, ahí no me puedo escapar, y tengo que X1 más Y1 más Z1 es el primer término de la suma. Y acá me queda el segundo elemento de esta matriz, X2 más Y3 más Z3. Porque lo tengo que sumar en este tercero. Y acá abajo me queda este X3 más Y2 más Z2. Estoy aplicando este patrón, no estoy inventando nada raro. X4 más Y4 más Z4. ¿Será igual a esto? Veamos. Acá tengo X1 más Y1 más Z1. Acá tengo X2 más, ahora tengo que buscar el tercer elemento de esta. Y3 más Z2. Y acá voy a poner X3 más el segundo elemento de esta. Y2 más Z3. Y acá, X4 más Y4 más Z4. ¿Es igual a esto y aquello? No. Y se ve acá. Este término y este no son iguales. Se parecen, pero difieren acá. Entonces no se cumple la asociatividad para esta definición de la suma. No gasto más arriba. Chao. No es espacio vectorial. Este es un ejemplo donde se está redefiniendo la operación suma. Así hay muchos. Y lo que hay que prestar atención es cómo se definen esas operaciones y con cuidado, con orden, ir aplicándolos. Recuerden que no siempre el símbolo de la operación suma es reemplazado por este. A veces en algunos apuntes se ve que se define una operación rara con un triangulito, con un circulito, con una crucecita. Eso es válido. Mientras sepamos de qué nos están hablando, sirve. Bueno, ahora presiona pausa, copialo. Y si querés probar la conmutatividad. O sea, si X más Y es igual a Y más X. Vas a ver que tampoco da. ¡Gracias!